En la red de cristal que la estrangula, allí, como en el agua de un espejo, se reconoce, atada allí, gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta. En la red de cristal, allí, gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta. En la red de cristal, allí, gota, marchito el tropo de espuma en la garganta. En la red de cristal, allí, gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta. En la red de cristal, allí, gota, marchito el tropo de espuma en la garganta.